¿Existen las mentiras piadosas o solo se miente a medias? Según señala el diario The Washington Post, en los dos primeros años de la administración de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos se ha conducido como Jim Carrey en mentiroso, mentiroso y es que Trump dice 16 mentiras al día, según el conteo del diario. De hecho, en los dos últimos meses ha coleccionado casi mil afirmaciones falsas. Su talón de Aquiles, son temas de economía, inmigración y la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016, después, su silencio en el caso de la separación de las inmigrantes, el que fue expuesto por terceras personas y no por la Casa Blanca, de acuerdo con los datos del periódico capitalino estadounidense, este fenómeno ha ido en aumento, mientras que en los primeros meses de su administración llegaba a decir o tuitear 4.6 veces al día, en menos de 18 meses, la cifra de mentiras se ha cuadriplicado. Pero como dicen, la verdad siempre sale a la luz, y al menos en los últimos meses ha quedado evidenciado. Primero, al empecinarse al negarla, codo a codo con Vladimir Putin, sabiendo que los servicios de inteligencia del país, aseguraran desde hace meses lo contrario, pero quizá las inexactitudes se basen dependiendo de su humor diario. Un día se despierta declarando la guerra y al día siguiente les da un abrazo fraternal, tal ha sido el caso del presidente de Corea del Norte, el acuerdo nuclear con Irán, y la cuenta se extiende. Pero el verdadero trasfondo de sus verdades a medias se reduce en una palabra, manipulación. El Washington Post, especifica que en los últimos cinco meses, el presidente Trump, ha afirmado 30 veces que se está construyendo el muro, sin embargo, el Congreso aún no ha aprobado el presupuesto. En el caso de la inmigración, además de la erradicada política de separación, el mandatario suele engañar a la hora de hablar sobre el muro que prometió construir en la frontera con México. Sin embargo, el Congreso ha negado los fondos para ello. Lo que está haciendo con los 1.600 millones de dólares de presupuesto para robustecer las fronteras, es remodelar las vallas previamente construidas. Incluso hace unos días, amenazó con cerrar el gobierno si los demócratas no aprueban los fondos para la frontera incluido el muro, Además también miente en temas de empleo y comercio exterior. En junio y julio sostuvo más de 20 veces que Estados Unidos perdió dinero en los déficits comerciales. Sin embargo, actualmente los niveles estadounidenses están escalando. Dicen que lo que no has de querer, en tu casa lo has de tener y Donald Trump, el principal pseudo-enemigo de las fake news, jugó su juego. Por supuesto, una buena parte de los ciudadanos estadounidenses han dejado de creer en su presidente. Según la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, el 90% de la cobertura mediática sobre el presidente es negativa. Gracias por ver el video.